sorprendentemente no van a creer la cantidad de cosas que ocupieron en el pequeño espacio la verdad me sorprendí mucho de la cantidad de cosas que pudimos integrar tenemos un pequeño frigobar tenemos pantalla de tv tenemos un escritorio hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te mostraremos el diseño de un micro departamento nos acompaña hace poco nos encargaron la misión de diseñar unos mini departamentos en un espacio de 4 por 3 metros la verdad de las cosas en lo personal no me agradan los espacios sacrificados pensé no tomar el proyecto porque soy enemigo de hacer espacios en donde la gente esté muy ajustada donde no se pueda estar bien con muy con espacios muy reducidos pero pues decidí tomar el reto y me di a la tarea de buscar un acomodo que pudiese llegar a ser funcional estuve estudiando mucho muchos estilos que se utilizan sobre todo en europa y en japón sobre todo que sorprendentemente me encontré que este tipo de habitaciones porque ni siquiera se puede llamar departamento son cosas muy comunes es muy común que una o hasta dos personas vivan ahí como pueden ver este es el espacio son tres metros por cuatro metros libres aquí nos tocó aquí estamos proponiendo la puerta este sería un pasillo por donde puedo acceder al baño que es un baño completo regadera lavabo e inodoro obviamente la regadera está sacrificada apenas tiene 70 centímetros el inodoro y el lavabo son de un tamaño pequeño pero normal dentro de lo que cabe aquí propusimos el área de la de la cocineta bajo esta zona se ubica lo que sería un frigobar no cabe otra cosa en este en esta área propusimos una pequeña mesa o escritorio que sirviera como para hacer tareas o bien para comer en este lado se ubicará la cama nos cuesta un buró sorprendentemente como lo van a ver ahorita en el recorrido se pudo acomodar muy bien cupieron muchas cosas lo único que siento que nos faltó un centro de lavado pero en este caso el el proyecto tenía una lavandería común pero como les comento sorprendentemente el proyecto se acomodó muy bien acompáñenme a ver las imágenes en vídeo muy bien aquí estamos viendo lo que es la zona de la entrada propusimos esta barra que sirve como cocineta aquí abajo es donde les comento que propusimos el lo que es un frigobar no cabe otra cosa aquí nos dio espacio para poner una pequeña la cena y en esta zona pusimos un área que serviría como para guardar cacerolas cazuelas no sé cómo le llamen en su zona o país una tarja un espacio para poner para comer para poner platos etcétera aquí ganamos un poquito de espacio proponiendo estas repisas donde se pueden colocar utensilios de cocina platos sorprendentemente como les comentaba ahorita en este pequeño espacio y ayudándonos de pequeños trucos ocupieron demasiadas cosas yo jamás me esperé que que pudiese meter tantas cosas tengo un pequeño librero tengo un escritorio muy pequeño tengo un bureau tengo una cama individual no cabe absolutamente nada más acá le ganamos un poquito de espacio con algunas repisas de hecho pude haber puesto otras más tenemos nuestro ventilador de techo aquí tenemos la entrada al baño pero si se fijan sorprendentemente me caben demasiadas demasiadas cosas si es un espacio sacrificado si es un espacio muy pequeño como les comento yo no estaba de acuerdo pero si como dicen aquí en méxico todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar entonces creo que por ejemplo para un estudiante para una persona sola está bien el espacio me gustaría más que para vivir me gustaría más que fuese un espacio como para pasar la noche tipo un cuartito de hotel para quedarse dos o tres días máximo pero bueno este es la tendencia es posiblemente lo que se viene como les comento en japón en europa son muy comunes este tipo de espacios ultra reducidos entonces este creo que se logró una un buen acomodo logramos aprovechar muy bien me ocupo una pantalla de tamaño regular el escritorio el escritorio pues está de buen tamaño como ven todas estas son medidas reales cabe librero cabe la computadora su lámpara un banquito para comer su frigobar eso si no cabe absolutamente nada más que un frigobar también acá todavía estábamos pensando en en meter aquí hacer un poco más alto el techo y vaciar aquí una una losa para colocar aquí la cama obviamente tendría que ayudarse por alguna escalera y aquí abajo pensábamos en colocar el centro de lavado y un pequeño closet pero el detalle aquí es de que como son departamentos que están pensados para rentarse no era una buena opción este dejar esta solución ya que si es alguien que vive aquí de planta pues en caso de que no pudiese subir por algún motivo de que estuviera lastimado de que se hubiera fracturado algún pie lastimado un pie definitivamente esta solución no aplicaría igual la cama pues puede servir como un sofá un sillón porque pues realmente no da para mucho más este este espacio bueno amigos esperemos que el vídeo les haya gustado si es así regálanos un like nos ayudas para seguir haciendo contenido como ven este pues no no este no rechacen ningún proyecto este siempre es bueno experimentar y buscar soluciones buscar retos y nos vemos en la próxima hasta luego y ha que sí Gracias por ver el video.